Con 117 votos en la Cámara y 69 en el Senado, las plenarias aprobaron la ley de amnistía e indulto, la primera tramitada por la vía del Fast Track, pese a que en la Cámara no se permitió el debate, en el Senado este se extendió por seis horas. Armando Benedetti explicó los alcances de esta ley en materia de beneficios para guerrilleros. En el caso de los guerrilleros, si ha cumplido cinco años, también se irá a la casa con verificación, firma de acta, etcétera, y si no ha cumplido los cinco años, irá a las veredas donde existe la restricción de la libertad. Al respecto, Sergio Jaramillo, alto comisionado para la paz, afirmó que una vez esta sea sancionada, brindará tranquilidad a las FARC para que se trasladen a las zonas veredales. Debe dar más seguridad jurídica y más tranquilidad para que se avance en eso. En nueve zonas ya se comenzará la construcción de los campamentos con las FARC y esperamos poder avanzar rápidamente. Para el Ministerio del Interior, la aprobación de esta ley es un paso fundamental para que comience el proceso de dejación de armas. Significa que se despeja el camino para garantizar la desmovilización y el desarme de los integrantes de las FARC en el primer semestre del próximo año. Ni más ni menos que el fin de un conflicto de 52 años con las FARC, la dejación de las armas de las FARC en manos de Naciones Unidas, y que se inicie todo el proceso de implementación de los acuerdos. El 16 de enero estaremos nuevamente acá, comenzando la discusión del acto legislativo de la Justicia Especial para la Paz. Por su parte, el ministro de Justicia explicó qué delitos no serán amnistiables y qué pasará con el narcotráfico. Cada caso particular lo tendrá que estudiar y decidir la Jurisdicción Especial para la Paz, la Sala de Amnistías, el Tribunal Especial para la Paz, pero hay absoluta claridad en que en todo caso jamás será conexo el delito de narcotráfico si se llevó a cabo con fines personales. Tras la aprobación de esta ley de amnistía, se espera que en las próximas horas el presidente Juan Manuel Santos la sancione.